no estoy viendo lo ya eso Aquí estamos en Newport Beach Muy bonito el atardecer Vuelan las gaviotas, cae la tarde La mujer en el mundo me bendiga Especialmente cuando estoy en la vida 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 Es una hermosa canción Es una hermosa canción Es una hermosa canción Con todo el respeto Aquí vamos a ver las luces ¿Cuánto tiempo ha ido? Ok, vamos a ver quién veamos aquí aquí tenemos a fabio reyes el maestro y aquí tenemos aquí mira 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 paola ok vamos vamos en el explorer vamos en el Askeroee sí 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 cuando ya dije no será unordinado no Тогда es un otro bando mucho ¡gНу! además yo estoy abiertando si tienes roam bien tu nombre entonces Entonces, vamos a entrar en el Parque de la Navidad 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 de la Navidad. ¡Hola! Newport Beach, California. Un saludo navideño. ¡Feliz Navidad! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Aquí estoy con mi amiga Paola. Vamos a ver las luces navideñas. ¡Ya, no paga de fe! ¡No paga de fe! ¡Venga a mesa, madre! ¡Ay, esta madre! ¡Oh, mi madre! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Gracias, amigos? ¡Ahí está. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah y mamie no y ahí es donde salimos mamá ah